Muy buenas motivados y motivadas, esto aquí de nuevo, y como veis estamos en Dishonored 1 Bueno, este va a ser el nuevo juego para el canal, la nueva serie que vamos a jugar durante, pues, en fin, lo que duro el juego No sé cuánto, no sé cuándo largo es este juego, la verdad, no sé cuántas horas me va a echar, pero, en fin He estado, pues no sé, os lo digo, ya varias semanas, desde que acabé el, el este, el Dark Souls Que, por cierto, tengo que editar todavía el tema de los, de los mejores momentos, voy poco a poco, vale, voy poquito a poquito subiéndolo O sea, perdón, editándolo, pero bueno, como he dicho, Dishonored 1, como digo, he estado, pues, no sé, un par de semanas buscando juegos Diciendo, a ver qué puedo subir yo en el canal de nueva serie, qué puedo subir, qué puedo subir He estado pensando en juegos que ya, en su momento, jugué, digo, pues, para compartirlo con vosotros, y así iremos un poquito más rápido y demás Os comentaría cosas, pero he dicho, venga, vamos a ver, vamos a irme por una rama diferente, directamente por juegos en los cuales no tengo absoluta idea de nada He ido buscando, he ido buscando y he dicho, mire, ya que Dishonored 2 salió hace muy poquito, salió el año pasado Pero, quiero decir, a finales del año pasado Eh, pues vamos a jugar al primero, y si me gusta, pues el segundo, pues, puede caer en un futuro también en el canal Así que, nada, Dishonored 1, sé que va de sigilo, bueno, tienes que ir en sigilo y demás, ir matando, en fin La historia, como digo, no tengo ni idea de nada, de qué va de historia ni nada por el estilo Pero, por las, eh, por las críticas y todo eso que he visto que han hecho, pues, dicen que está bastante bien Así que, en fin, vamos a darle cañita, estoy jugando en PC, espero que todo funcione perfectamente Está con subtítulos, con audio en castellano Y vamos a darle cañita Bueno, aquí hay una partida para continuar, que es porque está haciendo pruebas y demás Pero, en teoría, como digo, va todo perfectamente Aún así, este capítulo va a ser más corto que los siguientes Por, ya sabéis, tema audio, tema vídeo, tema X, cosas que pueden pasar Así que, nada, vamos a jugarlo en normal, ¿vale? El sigilo y el combate son medianamente difíciles El daño enemigo y la eficacia de las pócimas tienen sus valores predeterminados Lo demás, pues, como que no, tampoco vamos a jugar en fácil, ¿vale? Normalito y demás El brillo, vamos a dejarlo así, tal cual, como está Eh, sí, que se me borre la otra partida, me da igual Y estamos en Dunwall Tower Regreso a casa Bueno, por cierto, he tenido un problema al principio del juego En la prueba que he tenido antes Y era el tema de las voces, tío, en fin Que las voces se me iban, venían Una cosa muy extraña, pero al final lo he solucionado Y en teoría tiene que estar todo, como digo, en castellano Con las voces perfectas O sea que, en fin, vamos a darle cañita Regreso a casa Por cierto, estoy jugando con ratón y teclado, ¿eh? Si veo que me empieza a rayar mucho Un poco cojo el mando y fuera O sea que no tengo problema Pero en teoría quiero jugar un poco con ratón y teclado Que hace ya tiempo que no juego nada así Eh, lo que voy diciendo Regreso a casa Madre mía Acabas de regresar de un viaje de varios meses Durante el cual has visitado las restantes naciones que componen el imperio Buscabas ayuda para hacer frente a la epidemia de peste propagada por las ratas Debes entregar sus respuestas diplomáticas a la emperatriz A la que sirves como Lord Protector Muy bien Corvo, ojalá hubiera otro en quien pudiera confiar para enviarlo Y que así te quedaras cerca de mí Pero desgraciadamente no lo hay El jefe de espionaje tenía razón al insistir en enviarte ¿Somos corvo nosotros? La peste se ha llevado a muchos Debemos encontrar una cura Cuando estás cerca Mi corazón late en paz Oh Que bonita Que bonito Emily y yo contaremos los días hasta tu regreso Vuelve rápido Con buenas nuevas Vale Será mi mujer seguramente O sea, nosotros seremos corvo Río Wrenhaven Wrenhaven Ahí sí, se escucha, se escucha bien Perfecto Toma Sí Sí Vale ¿Lord Corvo? Oh, entonces somos de la realeza Los marineros hablan de una maldición Magia negra Supersticiones Ya podría haber una cura para la peste Quizás Corren tiempos extraños ¿Dónde estaremos? En... 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 Eso sí es extraño Esto era importante Necesitamos ayuda con la peste Parece que estemos en Gran Bretaña, ¿no? O sea, por básicamente como visten Y demás Y a lo mejor las estructuras un poco, ¿no? Pero ¿en qué parte? No lo sé, no lo sé A ver en qué... Como digo, a ver en qué lugar nos situamos Eh... ¿Qué somos nosotros? Porque pone... Nos han dicho Lord Corvo O sea, que somos algo de la realeza O... ¿Seremos algún noble o algo? Seguro ¿Vale? Pues vamos a darle cañita ¡Oh! Ah, esto lo he visto antes, es verdad Que esto mola mucho, tío Jeje Mola muchísimo El ascensor este Como lo hacen, ¿sabes? Mola muchísimo, tío Toma ya Sí, señor Estamos Espero que se escuche todo perfectamente Como digo, el tema de la... De las voces con mi audio de fondo ¿Qué noticias tuyas, Corvo? Vale ¡Oh! Ahí estamos Esto para moverme Ya lo he probado antes Saltamos con esto Ojo Me puedo ahogar O sea que... ¡Ve! Vale Vale Vamos a explorar un poquito Que aquí me he quedado Antes ahí me he movido un poco Y he dicho Vale, perfecto, ya está Vale Me gusta el movimiento Bastante rapidito La sensibilidad del ratón Está bien A lo mejor un poquito rápida Ya Mira cuánta niebla hay por ahí A ver, no me quiero tirar, loco, ya No me quiero matar Nada más empezar La entrada de la torre Hola, amigo Hola, amigo Uy, Corvo ¿Quién es esta niña? ¿Esa era mi hija? Sí, es mi hija Sí, es mi hija Oh, puede decir Venga, vale Eh, puede decir cualquier cosa Venga, vamos a jugar con ella Vale, vamos allá Opcional Mira, nuevo objetivo opcional Reúnete con Emily Bajo el puente de piedra ¿Puedo ver los objetivos? La mía que se me va Emily Que quería ver A ver si puedo mirar los objetivos De alguna forma o algo A ver Eh, a ver opciones A ver si en controles Me pone algo Avanzar Moverme Sprintar Asomarse Vale Atacar con espada Apoderar Artilugio Bloquear Ahogar Hacer zoom Elixires Diario con la J Anotaciones Menos de poderes Están como A ver Si le doy al shift Se ponen todas No, hay cosas que no me salen Guardado rápido F5 Acceso directos Hay cosas aquí que no me salen nada Menudo de poderes Menudo de talismanes De hueso Inventar Inventario No me sale nada A lo mejor es porque no puedo ahora todavía Diario con la J A ver Nada, no puedo hacer nada todavía Vamos a seguir a la Emily Ven aquí Emily No vamos a hablar en toda la serie O sea, en toda la serie Porque A ver si se te sigue dando bien Me taparé los ojos Y contaré Y cuando termine Intentaré encontrarte Vale Pues contaré hasta 10 Ah, me tengo que esconder Tengo que ir hasta allí Zephra Oh Ah, vale Mira Oh, que guay Es como un modo Ja Es como aquí un Una guía No, un Un tutorial Madre mía Que no me sale la palabra Un tutorial Aquí a modo de De jugar con la niña Está bien Vale Pulsa C para pasar el modo sigilo Luego quédate a cubierto Para salir del campo visual del enemigo Y evitar que te detecte Mientras te mueves sigilosamente Tus pasos se oyen apagados Ok Oh Vale Vamos a escondernos aquí atrás mismo No Vale escondernos más Corre Mike Oh Vale Chan, 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 chan ¿Dónde estás? Muchacha ¿Tengo que ir a por ella? ¿O qué tengo que hacer? A lo mejor me tiene que ver Y ya está Eh Ahora no lo puedo aniquilar What ¿Qué tengo que hacer? Ah, vale Tenía que ponernos ahí detrás Jolín, chaval Y yo me he ido para arriba Eh Al pulsar Vale QE Perfecto Me puedo Vale, vale 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 Ok No Hmm Eh Vale Aunque me quedara aquí ya estaba Jeje Yo me he ido arriba, ¿sabes? Ay Que me ve Chan, 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 chan Aquí estoy Bueno Jeje Vámonos ya para que mamá también te vea Jeje Que estoy aquí, muchacha Bien ¿Viste algún monstruo mientras viajabas a las otras islas? Mi niñera dice que el océano está lleno Pero creo que solo lo dice para asustarme No hablo, eh Parece que no hablo Mamá parecía triste cuando estabas fuera Te echaba de menos Eso sí El framerate va De lujo, tío Y luego Luego lo comparo con Call of Duty Y lloro, ¿sabes? Que este juego vaya bien Y el otro 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 Bienvenido Lord Protector Lord Protector Deja de moverte, Campbell Y tú, Corvo Bienvenido seas Vengas de donde vengas Lo enviaron por las islas Para pedir ayuda Qué pérdida de tiempo Mi elixir desterrará la peste de esta ciudad Ahora quédate quieto Pecano Supremo Campbell No creo que este cuadro se parezca a Campbell A ver ¿Puedo hacer zoom? No Bueno Vamos a ir con la niña ¿Vale? Jorín Pero aquí la niña Chacha Lady Emily Hello Hola, mi Lord Mi Lord Ya ves Nosotros somos de la realeza muy vasta Uh Son enfermos No delincuentes Esto ya va más allá de esa cuestión, su majestad Son Son mis súbditos Y los salvaremos de la peste si podemos A todos ellos Muy bien No hablaremos más sobre este tema Uy, este tío de la derecha, el calvico Este me suena Mamá, Corvo ha vuelto Me suena malo Déjanos, por favor Como desee, su majestad Me suena que este tío es malo Corvo Dos días antes Sorprendente La voz ya Y la actitud En fin Ven conmigo, capitán Deberíamos dejarlos solos Bueno Venga, a ver qué pasa Favorable es el viento que te trae a mi lado ¿Qué nuevas has traído? Oh Espero que no sea un error de voz Y que no hables O sea, espero que es así Esperaba que alguna ciudad hubiera tratado antes con esto Y conociera alguna cura Son muy malas noticias Estamos al límite Cobardes Nos impondrán un bloqueo Esperarán a ver si la peste reduce la ciudad a un cementerio ¿Estás bien, mamá? Pareces triste Sí, no te preocupes, cariño Mamá está bien Espera Y los guardas ¿Quién los ha retirado? Mira, mamá ¿Qué están haciendo en el tejado? ¡Oh, oh! ¡I! 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 ¡The fuck! ¡I! ¡I! ¿Qué tienen poderes? Pulsa Vale El botón de clic El clic izquierdo Para atacar con tu mano derecha Vale Eh, guay Está al revés Ah, vale Clic derecho Es que no sé si esto Clic izquierdo o clic derecho La verdad Vale Pues ahí está al revés ¡Uy, bo! Eh, mantén El control izquierdo Para bloquear ataques Con espadas Si lo haces en el momento justo Desequilibrarse al enemigo Vale El control Ah, vale El control Ostras, tú Espate A ver A ver Ya ves Me ha quitado un montón de vida Pero me da igual Ojo ¿Dónde estás? Eh Que raro es esto, tío Corvo Gracias Si no llegas a estar ¿Puede ocurrir esto? A ver No Más no Otra vez no ¡Mamá! ¡No! ¡Apártate de ella! ¡Oh, wow! ¡Corvo! ¿La mata? ¡Mami! ¡Apártate! ¡Corvo! Y ya está, ¿sabes? Y la mata Tal cual Todo muy rápido, tío Solo tú puedes Sabrás qué hacer ¿Verdad? ¡Corvo! Yo Y ahora dirá que la he matado ¡Mira, mira cómo viene por la espalda! No puede ser Mirad lo que ha hecho Sí, ha matado a la emperatriz Lo sabía, tío Estos son malos Pues si es mi hija Ah, no Es el guardaespaldas Ah, es el guardaespaldas No, pero no No lo sé mucho todavía ¿What? Pero es que ha empezado todo muy rápido O sea El inicio ha sido un poco raro Muy rápido, como digo Prisión de Kuldrich Deshonrado Y sigo sin saber Si el tío este habla o no Y estoy por buscarlo ahora aquí en el móvil Porque es que no lo sé si hablas o no, tío Es que no sé si es un error del juego Con el tema del audio Porque ya me ha pasado O realmente no hablas A ver Eh, voy a poner O si no me veo un gameplay Voy a hacer una cosa más fácil Voy a hacer una cosa más fácil Que es ver un gameplay de uno De alguien Y a ver si habla Es que, tío Me resulta muy extraño que no hables A ver Un momento Por favor Es que Lo veo muy raro esto, tío A ver No lo sé, tío Es muy raro todo Siento que está ya siendo así Un poquito extraño esto Pero lo veo súper extraño, tío Bueno A ver si me funciona el vídeo ahora A ver Porque son las risas Vale Espérate Creo que Es que creo que no hablas O sea, creo que no hablas directamente No, por lo que veo no hablas, ¿no? No No, parece que no hablas Bueno, pues nada Ya está Por lo que he visto, no En fin Vamos a continuar Yo qué sé Está perdiendo aquí el tiempo Pero es que, no sé Me ha resultado muy extraño Que todo eso pasa así En fin Deshonrado Han transcurrido Dios, seis meses Ya ves Desde que fuiste acusado Por el jefe real de espionaje De asesinar al empiadatrífico Y conspirar para secuestrar A su hija Emily Venga Que he tirado toda la botella de agua Ah, no O sí Eres su hijo No eres su padre, ¿verdad? O sí Para dar al trono Ahora encerrado En la prisión de Koldritch Vas a Ves a acercarse inexorablemente El momento de tu ejecución A lo mejor al principio no hablas Pero ahora ya sí Es que me resulta, como digo Muy, muy raro Vale Prisión de Koldritch ¿Puedo omitir con F? No quiero omitir, hombre Eso sí Me la han liado muy parda, tío Esta es tu última oportunidad, por favor Confiesa y déjame darte La extrema unción Para que descanses en paz Ojo, que me van a marcar Se escucha mi voz, pero no hablo O sea, se escucha mi grito, pero no hablo Ya decía, yo digo Los calvos, tío Los calvos estos No sabía yo que eran Mira Pero es por una buena causa Este país necesita líderes fuertes Alguien que lo guíe Y ahí entramos nosotros Que ca... No hubo nada personal en esto Aunque casi arruinaste nuestros planes Pero salieron bien Estabas en el lugar equivocado en el momento oportuno Cago en... Déjame en paz Déjame salir Que me matan tú Pero no, está aquí No creo, ¿verdad? No Bueno Pues nada Está bien esto, eh Jolín, empezamos otra vez como... Como Dark Souls en serio En una celda Really Deberías comer, Corvo Esta bandeja la envía a un amigo Uh Ay, trrrr La... Paso por atrás Vale Eh, se me ha ido un poco antes, ¿vale? Cuando me han empezado a atacar Porque... Uy, una rata Hola Modo sigilo con la C Vale, aquí tenemos... Aquí, mira esto Esto es lo que quería mirar Vale, si pulsamos la J Entramos aquí en los objetivos Anotaciones Tenemos el inventario Vale, a lo mejor ya puedo Abrir el inventario con cualquier botón Se me ha puesto ya No Eh, pues bueno, ya veremos Vale, pero aquí tenemos la J Como digo, inventario Municiones, tal Cositas Anotaciones Hay audiógrafos Que será... Creo que es lo mismo que Dark Souls, ¿no? Hay Dark Souls, perdón Eh, Bioshock, ¿no? Cositas de esas Y tareas Pistas de la misión No hay nada Objetivos Tampoco hay objetivos Tareas Eh... Vale, lo que hemos leído antes Muy bien Y monedas ahí abajo, a la izquierda Muy bien ¿Qué pone ahí? No entiendo mucho la letra Sinceramente No entiendo la verdad La letra esa Muy bien, a ver Uh, pan Uh ¡Hombre! Corvo Quienes somos es irrelevante en estos momentos Solo necesitas saber que tenemos fe en ti Aquí tienes la llave de tu celda Cuando salgas, dirígete a la sala de interrogatorio de la prisión Toma el explosivo que encuentres allí Y colócalo en la puerta exterior Cuando estalle, corre Obviamente, ¿no? Dejete al río y piérdete por las culacas Allí encontrarás equipo útil escondido Uno de los guardas de la prisión dejará un arma junto a la puerta de tu celda Buena suerte Te necesitamos sano y salvo Para lo que nos espera Un amigo ¡Ay, qué buena gente! Ok, pues Muy bien Usamos con la F ¡Uy, tarararar! ¡Ojo! ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Uh, una espada! ¡Qué rica! Vale Y monedicas Muy bien Vale Con el click derecho utilizamos espada Vale Si pulsamos justo el control Si hacemos así justo Te proteges Y le dejas como estuneado un poco ¿No? Le haces el parry Vale Es que antes decía ¡Oh! ¡Uy, uy, uy! Espérate ¡Uh! ¡Qué guapo! Cuando me pongo en sigilo El arma Vale Ok, aquí te lo pone Vale, perfecto Con una espada en mano Puedes asesinar a un enemigo desprevenido Vale Pulsa el click derecho Perdón, el click izquierdo O acércate a un enemigo desprevenido por la espalda Y mantén control Para ejecutar una invención no letal Vale Para asesinar Ah, ok Para asesinarlo Le pulso el click O para Estunearlo Por así decirlo El control izquierdo Vale Tengo que acostumbrarme un poco al tema de las Son tan malos como los que apostamos Pero es que aquí hay varios, ¿no? A ver Pero son varios, a lo mejor A ver, voy a hablar con esta gente ¡Ah! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Vale Ok ¡Eh! ¡Que viene, que viene! ¡Cállate! Hmm Me van a ver aquí Es que O sea A ver Hello Me van a ver aquí, tío ¿No? Me van a ver Es que hay tres personas aquí Uy, uy No sé cómo va a ser el tema de cuando me vean A lo mejor hay un indicador o algo Vale Este tío va para allá Vale, control Ahí estamos Eh, pues Pues vale Vale, lo puedo llevar con la F Lo podemos soltar ahí Vale Venga, venga, venga Poco a poco Voy pillándole el truquillo, eh Vale No quiero matarlos, tío Voy a intentarlo a matarlos Vale Ahí estamos Vamos a correr un poco Vamos a quitarnos el sigilo Ah, no puedo correr, vale Cuando estoy en sigilo no puedo correr Ok Ponemos el sigilo Y... Ya está, tío Va a caer también Vale, vale, vale Voy pillando el truquillo del tema de los controles, eh Uy, uy, le pego un... Madre mía Me he golpeado, le he pegado el micro, perdón Lo he tirado ahí, tú, ¿sabes? Tengo que acostumbrarme un poco Me asustó y todo, tío No sé qué se había caído Pero me tengo que acostumbrar, obviamente, ¿vale? Venga Ahora ya estás Perfecto Usamos la F Y lo llevamos directamente Y lo soltamos ahí Muy bien Pues... Perfecto, tío Poco a poco No quiero matar a nadie O voy a intentar no matar a nadie Ya que puedo Uy Restora... Vale, R Uy Ojo, que risas Vale R para beber un lexir de salud Vale, parece que no es para recargarse Sino para recuperar vida Vale Acércate a la cornisa Aquí estamos Vale Uh F Lata para comer Vale, esto me recupera vida, parece Vale, esto son balas Más vida, un montón de cosas Madre mía Cuánta cosa Buah Disparo sin querer Uh ¿Me escuchan? Pues lo mato, eh A ver Mantener F para... Vale 167 No veo nada por aquí, vale Ojo Me ha tomado por saco, loco Me ha tomado por saco Me da igual Fuera, hombre Te pincho Va Mataremos gente Mataremos Eh ¿Dónde vas tú? Lleva de la parcerera del patio Vale Toma por saco, tío Me ha escuchado, tío Aún estando en sigilo Flipas Bueno, pues he perdido ya No puedo llevar nada, ¿no? Con este tío no me da... No, no me da botín Pues he matado a un tío ya Está bien, ¿no? Está bien eso Vale, tenemos que ir por ahí Vamos a ir por el otro lado Vale, voy a intentar no matar a nadie más Yo qué sé Es que me ha visto de repente Y me he puesto nervioso Es lo que suele pasar, tío A ver Vale, tenemos que ir por ahí Ah, vale Ah, hemos abierto la puerta Vale, ok Las ratas las puedo... No, ves Le he pillado un... Toma ya Vale, por ahí es por donde hemos venido antes Ok Vale Pasarela del patio Eh Ricas monedas El personal de mantenimiento Tiene prohibido el acceso al ala de aislamiento Salvo si los acompaña un agente de la guardia La escolta para el ala de aislamiento Debe solicitarse con una semana de antelación Me ve Vale Si me acerco Eh, eso no quería probarlo Si me acerco sin... Sin estar en modo así, ¿sabes? Sin estar en modo... Sigilo Eh, me... Me detectan los pasos Vale Porque me ha acercado un poco Y de repente le ha salido ya el tema de la... El tema de como si fuera el sentido de arácnidos, ¿sabes? De Spiderman Por lo mismo Vale, no tengo balas Es que la sega estaba ahí haciendo el tonto Pero vale Eh, ok Pues, 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 pues Esto se puede abrir No Necesito llave del patio Por aquí No Cerrado con llave No puedo ir por ahí ahora mismo Vale Sala de interruptorio está ahí Pues miradlo todo A ver si me dejo alguna cosa Que creo que no Vale, pues vamos a continuar Ok Uh La ejecución de mañana Está restringida únicamente al personal asignado A la... Mira, aquí es donde estaba antes Bueno, ni nada Busca el explosivo Muy bien Eh... Uh, monéticas Eh, una... Una carta Informe del oficial de servicio interrogatorio de Corvo Van a tener a Corvo a Tano Vale Si nos llamamos nosotros El... El apellido Antiguo protector real Para su interrogatorio Es de suma importancia Vale, entonces no somos La... El padre de... Vale, vale El Lord Regente Y el Decano Supremo Campbell Se encargarán personalmente De dicho interrogatorio Sigue sus órdenes Sin la menor vacilación Y mantén controlado al torturador Si Corvo muere a sus manos En lugar de la ejecución pública Que quiere el Lord Regente La próxima cabeza a enrodar Será la tuya Muy bien Leer tutorial de... Vale, pero si ya lo he hecho Ah, mira Bueno, aquí te lo ponen Tutorial, vale J para acelerar el diario Oye, podrás revisar los objetivos de tus misiones Y elegir a cuáles Seguir la pista Leer las pistas de la misión Y la información de tu equipo Además de gestionar tus poderes sobrenaturales Ok Vale, pues con la J Me puedo curar con la R Eso sí que me tengo que acordar Y aquí esto no puedo abrirlo ¿Verdad? No ¡Uy! Corvo está otra vez inconsciente Aunque ha aguantado más castigo Que dos hombres juntos cualesquiera Que hayamos traído para interrogar Cuando despierte Volveremos a empezar No es esencial que firme la confesión de asesinato Pero podría sernos útil más adelante El asesinato de una emperatriz No es cualquier cosa Bueno Vale Pues, pues Cago en Cago en Vamos a ir a por todas Loco Oh, bomba de relojería Ahí está ¿Hay algo más por aquí? Sí Vale Botella vacía Y la llevo, ¿qué pasa? Ah Para hacer ruido Me gusta Toma ya Vale, pues no hay nada Entonces, pues Vamos a continuar Como digo, me gusta explorarlo todo Ya lo sabéis En los juegos me gusta explorar Todo lo posible Para algo están, ¿no? Los objetos Pues eso Muy bien Ah, mira Ah, aquí puedo elegir los objetos Vale En la ruedecica Ok Vamos a abrir esto Y ya ves Menuda bomba acá Vale ¿Y ahora qué? Objetivo cumplido ¿Ahora dónde voy? Vale Colocar el explosivo La ejecución de mañana Está restringida únicamente Al personal asignado al acto Y dignatarios acreditados Me ha abierto la puerta, ¿verdad? Agward Perezoso ¿Has patrullado ya el patio? Todavía no Lo siento Iba a informar Del escape de esa caldera de ayer Vale Solo haz tu ronda Un informe nos daría problemas Ahora voy Vale El tío sigue para allá Este está dando vueltecicas Vale Pues, 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 pues A ver si hago así No creo que me vea, ¿no? Vale 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 Uy, va Cuidado Elixir Menuda mierda Cuidado que me ve Vale, ahí está él ¿Has visto más grupos de ratas? Qué desgraciado eres El tío está ahí Atención El personal de mantenimiento Tiene prohibido el acceso Al ala de aislamiento Salvo si los acompaña Un agente de la guardia Vale, puedo ir por aquí, en verdad Vale En vez de matarlos Vale En vez de matarlos Podemos ir por aquí Vale Perfecto No hace falta matarlos Eso es lo primero que Vale Vale, espérate Vamos a Vamos a Yo creo que sí Yo creo que no me ve No me ves No me ves Vale, perfecto Algo que tengo que saber ¿Vale? Algo que tengo que Pero, pero si ¡Eh! Pero si Pero por qué me mata O sea, por qué me ataca Si no he hecho nada Pero ¿Quién me ha visto? Pero ¿Por qué? ¿Quién me ha visto, tío? Madre mía, chaval Vale Vale, tengo que aprender No entiendo, tío ¿Quién me ha visto? No entiendo He matado A 20.000 millones de personas Pero O sea ¿Quién me ha visto? Si estaba en modo sigilo De repente el tío ese Ha visto como que Como que No sé ¿Quién me ha visto? Pero ¿Ha visto alguno de estos Y habrá llamado la atención? Puede ser, pero Me resultó muy extraño, tío Si estaba en sigilo así Pues vale No sé, tío Qué rabia No quiero matar a nadie, tío Para eso estoy en modo sigilo Pero claro Si Yo qué sé Si de repente me pillan el No entiendo, tío No entiendo No entiendo nada Vale Mira ¿Se ve dónde estaba yo antes? Toda la vuelta que he dado No entiendo, la verdad En fin Ya veremos No sé Es el primer capítulo y demás Pero no entiendo nada, tío Eso sí Acabo de perder Una barbaridad de vida Eso no me gusta nada Puedo saltar aquí, ¿sabes? Esto nada, ¿no? No Esto es para comer No voy a coger nada de eso Vale Tengo otra vez monedas O sea, monedas, perdón Balas Tengo cuatro Sinceramente, tío No sé No sé No sé No sé qué me ha visto Ni qué me ha dejado de Me ha visto otra vez, tío Me ha visto otra vez, tío Yo flipo, de verdad Yo flipo Bueno, pues nada Toma ya, hombre Venga Y nos ha tomado por saco Un poquito los dos Pues nada Mataremos ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Me he recuperado sin querer Bueno, da igual Será por vida Que encontraré en un futuro Pues nada, tío ¿Esto qué hace? Vale, cerrar esa puerta Balas Un montón de comida, por cierto O sea, será por vida Vale, tengo que correr Ah, que creo que a lo mejor Ah, no Tengo que quedarme aquí, ¿verdad? Seguramente Sí Vámonos, vámonos Vale Sí, ¿esto qué es? Ah, vale Una chapa Sí Vale Quizás tengo que ir por ¡Ojo! A ver Voy a recuperar un poco de vida ¿Sabes? No, por aquí no es Pone detrás de él Vale, tengo que ir por ahí Ah, vale Es por aquí ¡Corre, Mike! ¡Corre, Corvo! Ya está Done Vale Uh Era Wicca Bueno, no lo sé, tío La verdad Me ha dado mucha rabia, tío No quiero matar a gente O intentar matar al menos posible Pero básicamente He matado a siete ya Personas por ahí ¡Ve! ¡Y vienen! No, hay rascuacas, tío Vale, vale Va por zonas Bien, va por zonas Vale Digo, es que viene gente por la espalda Fugitivo Has escapado de la prisión de Coldridge Con ayuda de unos misteriosos aliados Si logras llegar al río Grandhaven Se han comprometido a ayudarte En tu siguiente paso Muy bien Uh The Outsider Vale, como si fuera que El Outsider es como El extranjero ¿Outsider es extranjero? Bueno, en fin Camina entre nosotros Outsider, ¿no? Es como de fuera Camina entre nosotros Cloacas de Dunwall ¿Cuánto tiempo íbamos? Por cierto, íbamos 35 minutos Vale, vamos a durar 5 o 10 minutitos más Y ya está ¿Cuánta gente ha matado Durante su fuga? Supongo que si matas A la emperatriz Unos cuantos guardas No importan ¿Lo ves? ¿Qué es? Fíjate en esto Alguien ha estado por aquí La banda de voz del street Cuidado con las trampas Seguro que hay alguna por aquí Ven A ver si alguna Le da de lleno a Corvo ¿Le tienes miedo? Es de ser conos Allí no hay más que mercaderes Y putas Los chavales como tú No habéis llegado a conocernos ¿Cuántas ratas? Solo vi librar una pelea De práctica Tres contra uno Resulto arreglino Espero encontrarnos yo Espero aquí arriba Me da rabia, tío No quería matar a nadie Es que Parece que cuando Cuando matas a alguien Y además también Las conversaciones son distintas ¿Qué es eso? ¡Uy! Oye, las ratas matan tanto No sé yo, eh ¡Uy! ¡Mira! ¿Qué están locas? ¡Qué rico! ¡Tío, a ver! ¡Tío, qué ruidera! Por favor Vale Está cerrado con llave Y no puedo abrirlo, eso Bueno, tampoco quiero Entrar ahí Pero es que lo que ha dicho Dice, ha matado a un montón de gente Digo, ya lo sé Pero es que yo no quería matarlo Vale, no puedes matar a la A la plaga de las ratas Ya ves cuántas ratas, tío La peste ¡Oh! Está al lado Hay un cadáver ¡Ahí va! ¡Que me quitan vida! Me quitan vida las ratas Vale, pues vamos a ir por aquí, tío Vamos a ir por el agüita No, tenemos que ir por el agua Obrigado Vale Tenemos a la derecha Parece que es lo que es El oxígeno Ok Muy bien Uh Puedo saltar ahí O sea, puedo Sí Están muertos, tío Pobrecillos Diario de Damien Amanda y yo no teníamos dinero suficiente para comprar A ver, estos son estos Amanda y yo no teníamos suficiente dinero Para comprar más que la mitad del elixir que necesitábamos E incluso eso se acabó ya Así que no nos queda más que esperar Estamos muy enfermos Y no hay donde esconderse arriba de la guardia Están entrando en casas de todo nuestro barrio Así que nos quedaremos aquí Y pasaremos nuestras últimas horas juntos El fuego mantendrá a raya las ratas Pero acabarán heredando esta ciudad También Oh ¿Se me guardan las notas? Sí De los libros Vale, perfecto Es por tenerlo, básicamente Me gusta tenerlo todo ahí Archivadito, si hace falta Oh, ah, que podía ir por aquí Je Vale No lo había visto Eh, hay algo más por aquí A lo mejor sí Uh Jeje Mola eso de poder desplazar Ah, mira Eso de yo cabería aquí algo Eso de poder correr y hacer Uy Correr y hacer así Pum Y deslizarte Mola Madre mía Tengo que llevarlo en el cadáver, ¿verdad? Y lanzarlo a toda A toda pasaca, hombre Por ahí que hay No sé, pero muchas cosas Vale Quiero saltar sin caerme Vale, hay comida por aquí No quiero nada Uy Que sacar la pistola sin caer Vale Vale Básicamente que vamos a morir Vamos a morir todos Por aquí no puedo ir Vale, tiene que ser por arriba Ok, pues Por aquí Y por aquí Quiero explorarlo todo Como digo, ¿eh? ¿No deberíamos cargar los cuerpos En un carro con destino Al barrio anegado? Sí Pero creer Está muy lejos No quiero mirar la perspectiva Madre mía Pero no lo evita el elixir Cuidado Tiremoslos aquí Y ya está Paso para rotas Cuidado con la rata Porque Ah, mira ¿Puedo deslizarme? Ahí va Que me he equivocado de botón Vale Con la Madre mía ¿Con qué botón guardo el arma? Parece ¿He guardado el arma Because of yes? ¿O tengo que...? A lo mejor No, a lo mejor Si hago así Nada, no puedo ir por ahí abajo ¿Por qué pesar? Madre rata de la nariz Vale Espérate Vale, vale Ya sé lo que tengo que hacer Ya sé lo que tengo que hacer No me lo digáis dos veces Ya lo sé Un poco Un poco bruto Pero Hay que hacer esto ¿Verdad? Y que las ratas lo vean Pues si es mejor Ahí está Vale Pero tío Oye Tengo que llevarle dos Si no me quitan vida Vale Y eso hay mantener Se me ha quedado pillado Venga Jolín Hay que aplicar la mecánica esta De las ratas Porque Jolín Vale, ya está Atención Atención Ciudadanos de Dunwall El asesino Corvo Responsable de la muerte De nuestra querida emperatriz Y de la desaparición De Lady Emily Heredera del trono Ha escapado temporalmente De la custodia Por lo mejor Es que somos los padres No lo sé Tengo que hacer ¿Verdad? 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 Debe ser apresado O ejecutado A toda costa Porque está un poquito mal Así que nada Espero que os haya gustado Este primer episodio De Dishonored Veremos a ver Cómo continúa la historia Por ahora Pinta interesante ¿No? Que seamos básicamente El más buscado Por el simple motivo De haber matado a la emperatriz Que en verdad no hemos hecho nada Pero bueno Pinta interesante Pinta interesante Además el tema del movimiento Y demás De cómo matar Pues bueno Si no me empiezan a pillar Los tíos Cuando estoy en sigilo Y demás Pues a lo mejor Un poquillo mejor Iría la cosa Pero bueno Intentaré matar a menos gente No sé Ya no me pongo el objetivo De no matar Sino intentar matar a menos Así que nada Espero que os haya gustado Que lo votéis Me gusta Os suscribáis al canal Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima